Para comenzar utilicé esta pomada de Anastasia Beverly Hills en el color medium brown, también utilicé el primer de Smashbox y el Glow Kit Sun Deep de Anastasia para iluminar el arco de la ceja. De la paleta 35O tomaré este color naranja que me servirá como tono de transición, el cual permitirá que las demás sombras se difuminen muy bien. Lo aplicamos en el hueso de la ceja y difuminar muy bien. De la paleta de Jacqueline Hell con Morphe tomaré este color naranja para aplicarlo en la esquina externa del ojo y añadir profundidad y dimensión. En la misma paleta tomaré este naranja más oscuro para realizar el mismo proceso de añadir profundidad. Luego tomaré este rojo oscuro y realizamos el mismo proceso. Luego tomaré este color café para añadirlo en la esquina exterior del ojo. Y para la línea inferior de las pestañas vamos a arrastrar la sombra que quedó en la brocha. Luego tomaré este color negro para realizar una especie de sombra al delineado en gel que vamos a hacer más tarde. Luego utilizaremos cualquier corrector que tengamos para limpiar un poco la cuenca de nuestro ojo y que la sombra pueda pigmentar un poco más. No necesita ser perfecto ya que esto lo vamos a cubrir con. Semi delineado con este delineador es el de Maybelline en el tono Blackest Black y para hacer nuestro cut crease utilicé este glitter de estila en el tono Diamond Dust. Lo que vamos a hacer es tomar un poco de glitter en nuestra brocha y lo vamos a ubicar sobre la cuenca de nuestro ojo. Luego dicho glitter lo vamos a arrastrar hacia abajo para realizar un efecto de grader. Estaré utilizando estas pestañas postizas de la marca CC Lashes en el modelo Lovely. Luego aplicaremos un poco de naranja oscuro en la línea inferior de las pestañas. También aplicaremos máscara de pestañas en las pestañas inferiores y también en las superiores para perder nuestras pestañas naturales con las postizas. Y para finalizar utilizaremos el mismo iluminador que usamos para el arco de la ceja en el lagrimal. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó este video por favor denle un like y no se olviden de compartirlo. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!